La verdad, la verdad, los niños de Matrix tenían un poco de razón, porque así como en Matrix, cada movimiento, cada palabra, cada emoticón, cada pensamiento, cada imagen que compartimos en nuestros dispositivos móviles o en nuestros celulares, realmente tienen que traducirse en un lenguaje similar al que estamos viendo aquí en nuestra pantalla. Así es, es que, por ejemplo, para uno poder llegar desde un punto A hasta un punto B, por ejemplo, para comunicarnos por aquí, yo quedando en Bogotá a cientos de kilómetros de distancia de nuestro estudio, es necesario que el computador en el que estoy convierta mi voz y mi imagen en unos y en ceros. Sebas, estas secuencias de unos y ceros se conocen como el sistema numérico binario y fue el que decidieron escoger los ingenieros para que el funcionamiento de los computadores tuviera un lenguaje particular, cifrado y que además fuera sencillo. Pues para ellos se dieron cuenta que en la programación era muchísimo mejor si le daban unas órdenes a su computador que tuviera que reconocer solamente dos números, los ceros y los unos, a que si tuviera que hacer un complejo y mucho más largo proceso de comprensión de números, donde estuvieran los números del cero al nueve, como todos los utilizamos generalmente. Y aunque parezca una cosa muy tecnológica, solo en la década del 40 fue que se conoció la imagen de este señor, que precisamente ustedes están viendo en la pantalla, que se llama Claude Shannon, quien realizó su tesis doctoral en el MIT, en el cual implementa el álgebra de Boole y la aritmética binaria. Él lo que utilizó fue redes y computadores por primera vez en la historia y podríamos decir que es como el papá de todo lo que tiene que ver con este tema que hoy conocemos como tecnología y como cualquier tipo de dispositivo que usamos en el día a día. Para resumirles a ustedes, el cuento es este, todos, absolutamente todos los programas, las instrucciones, los textos, las imágenes, todo lo que nosotros hacemos en nuestros computadores o que introducimos en él, el mismo computador debe traducir las imágenes, los textos, las órdenes en un lenguaje que está compuesto por unos y por ceros. Y es precisamente estos dígitos los que le ayudan al computador a entender y a realizar todas las acciones que hacemos con ellos. Y es que ahí aparecen dos términos que esperamos que no se enreden, vamos a tratar de ser lo más didácticos posibles para que usted lo entienda. Uno es el byte y el otro es el bit. Cada conjunto de ocho dígitos binarios se denomina byte. Y cada uno de los ocho dígitos del byte se denomina bit. Viene del binary digit y el bit es una unidad de medida de información mínima por excelencia. Me imagino que Cristina no lo puede explicar perfectamente, ¿cierto? Voy a tratar, Sebastián. La cosa es que el bit puede brindar solamente dos clases de información. Por ejemplo, puede decirle al computador prender o puede decirle apagar. O puede decirle sí o puede decirle no. O puede decirle uno o puede decirle cero. La magia ocurre precisamente cuando el computador o el sistema lo que hace es traducir un montón de ceros y de unos para saber cuáles son todas esas informaciones que se están mezclando constantemente. Por ejemplo, esto que nosotros vemos solamente como unas líneas de unos y ceros realmente son un lenguaje. Está diciendo algo para nuestros sistemas y para nuestros equipos. Le tengo un pequeño juego, Cris, para que podamos entender esto de lenguajes de unos y ceros. Vos que estás allá, busca una imagen de nosotros dos o el logo de versión beta, pues ya la que tengas más fácil. Creo que por nuestra cercanía una imagen de los dos podría ser mucho más fácil de encontrar para ti. Para que ahí en cuatro clics la podamos convertir en ceros y en unos. Se llama el desarrollo text y más y tan solo es seleccionar el archivo que se quiera convertir. Usted le va dando las características, qué tipo de numeración binaria quiere, el color de fondo y convertir de ceros a unos. Aquí lo estamos haciendo, Sebastián Misas. Aquí, mira, mira, mira. Ahí está, por ejemplo, una imagen de nosotros y ahí está convertida. Eso sería, digamos que esta sería la forma en la que nuestro equipo trata de entender esa imagen o que traduce, digamos, esa imagen. El tema, Sebastián, es que detrás de todos esos unos y ceros, como yo les decía ahorita, hay una información, porque es precisamente lo que está haciendo el lenguaje computacional. Y es que hay muchas cosas alrededor de este lenguaje. Por ejemplo, usted va a ver que en el color verde va a tener valores binarios que vienen desde el cero hasta el 32. Ahí corresponderían a instrucciones entre el 33 y el 127 al alfabeto alfanumérico, incluyendo signos, y entre el 128 al 255 a todo lo que tiene que ver con caracteres de otros idiomas y algunos signos menos convencionales. Este código, Sebastián, se conoce como el ASC2 y es el código estándar en América para el intercambio de la información. Y a cada carácter o a cada numerito le asignaron un bit de información y estructuraron 256 valores binarios distintos que usted puede reconocer en esta tabla que le acabamos de mostrar. Cris, según eso, para cada letra existe obviamente un montón de números que la está definiendo y es necesario un conjunto de ocho dígitos. Por ejemplo, usted tendría la primera parte de nuestro nombre que es versión, que ya lo había escrito justo antes de entrar en nuestro programa, que se vería, espere, yo miro por acá, así, ahí lo ves, ¿cierto? Un montón de ceros y de unos que están repartiéndose en la palabra versión. ¡Guau! O sea, así escribiría nuestro sistema versión beta. Yo voy a tratar de escribir, a tratar, no lo voy a hacer, pero porque tengo pastel, porque la verdad no soy programadora, pero si uno fuera programador, para escribir beta, entonces yo haría la B, que es 0, 1, 0, son ocho dígitos, ¿cierto? ¿O llevo cuatro? Sí. Es que son muchos 0. 0, 1, 0, 0, 0, 0, 1, 0. 1, 0, esto sería la B, la E sería algo así como 0, 1. Hay probabilidades que antes de las 10 de la noche terminemos el beta, ¿cierto? 0, 0, 0, espero poder hacerlo. Si fuera programadora lo haría rápidamente, 3, 4, 5, no me desconcentres. Yo creo que algunos de los profes de gente de pasión y fútbol nos ayudan más rápido. 1, 0, 1, la T sería 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 0, 0, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. Lo logré. Muy bien. Ya les voy a mostrar. Un momento que tengo mucha información aquí. Tranquila. Muestra la tuya. O sea, lo que estamos viendo es, esto es un pedazo de nuestro nombre en código binario. Sí. Se diría como la traducción de lo que dijiste ahorita de Lassie, que es como el compendio de todo lo que tiene que ver con las definiciones que le damos a nuestra máquina para que puedan covertirse en diferentes símbolos. Y aquí vemos, por ejemplo, versión en ceros y unos. Qué belleza, Sebastián, pero imagínese que si todo este montón de ceros y de unos se utilizan solamente para escribir versión beta, ¿cuántos millones, billones y trillones de ceros y de unos no deben estar en el espacio todo el tiempo? Ya que nosotros estamos conectados y compartiendo información por todos los medios que podamos. En realidad, nosotros creamos alrededor de 15 pentabytes de nueva información, lo que sería el equivalente a 8 veces la cantidad de información que hay en todas las bibliotecas juntas de Estados Unidos. Usted podría decir que hay una sobresaturación de información, pero finalmente lo que va a tener es una claridad de todo el mundo. O sea, uno va a decir, listo, hay sobresaturación, pero finalmente lo que va a tener es no solo algo así como a primera vez un problema, que no sería tal, sino que tal vez usted tendría una oportunidad de conocimiento continuo. Y hoy en versión beta, Sebastián, estamos hablando precisamente del código binario porque estamos realizando nuestro programa 1001. Voy a escribir, 1001. Necesitamos más otros cuantos números para poder hacer un código, pero es precisamente ceros y unos. Nuestro programa 1001 hoy en versión beta y por eso quisimos hacerle un homenaje a este código binario. Además, sin el que no podríamos hacer versión beta ni existir como programa porque es justamente la tecnología la que nos ha posibilitado estar aquí. O a Sebastián, por ejemplo, estar en Bogotá para celebrar hoy nuestro programa 1001. Así es, no solo hablaremos de nuestro programa 1001, bienvenidos. Estos son nuestros titulares de hoy. Hoy en versión beta, en tiempos donde todos se hacen traducir la realidad a unos y ceros, veremos. A los oradores y organizadores del TED en Comuna 13, Medellín, 2016. ¿Cómo se hace y se prepara una conferencia TED? Biotecnología industrial. Y en nuestros virales y recomendados le tenemos cómo viven y padecen los artistas sus obras musicales y un corto animado sobre la muerte llamado E-Gain. De eso le vamos a hablar hoy en versión beta, haciendo este programa gracias a ustedes y a muchísimas personas que han estado también detrás de la producción de versión beta, a nuestros camarógrafos, a todas las personas que en estos 1001 programas han participado. Y usted no se mueva porque después de la pausa le tenemos un par de invitados muy especiales que nos van a contar no solamente cómo es ese cuento de preparar una charla TED, sino también porque las comunas de la ciudad de Medellín y sus personajes hacen parte de este proceso de contar historias. Contar historias es una cosa absolutamente humana. Nos encanta contar historias, nos encanta escuchar historias y muchas veces las historias de los otros son también una inspiración para lo que nos pasa. Seguramente usted conoce la plataforma TED, un espacio donde las ideas se comparten y se comparten de formas divertidas, creativas y también cortas. Por eso hoy en versión beta le vamos a contar un poquito de esto. Seba, ¿sigues por ahí? Sí, sí, hola. ¿Qué pasó? Hola. ¿Vis? Hola. Hay mucho donde agarrar. Mirando por encima usted puede encontrar streaming sobre inteligencia artificial, sobre creatividad. Si usted tiene algún tema que se esté pasando por la cabeza, seguramente ya alguna persona ha hablado en una conferencia de TED. Sí, señor, así es. Y hace algunos días, Ebas, nos enteramos además que va a haber unas de las charlas TED que se van a realizar aquí en la ciudad de Medellín y con personajes muy propios de nosotros. Sí, señora. Muchas gracias. ¿Cómo va todo? Qué bueno tenerte por aquí, estás en tu casa. Venga, siéntese por aquí para que no quedemos muy lejos. Vivi, hablemos un poquito primero en general de TED. ¿Qué es TED? TED es una plataforma a nivel internacional que nació en 1984 en Estados Unidos. Es una plataforma sin ánimo de lucro. Todos los videos TED los puedes encontrar en la plataforma TED en YouTube, son gratis. TED busca expandir ideas. Todos tenemos una idea para inspirar a los otros. Entonces en TED puedes encontrar ideas sobre tecnología, sobre radio, sobre qué es la vulnerabilidad, sobre audio. Entonces esta plataforma existe en el mundo entero. Hay cosas como TED, como una 13, que son regionales. Entonces eso es TED, tecnología, entretenimiento y diseño. Vivi, ¿por qué una idea como esta? ¿Sabes un poquito de esa historia? Yo ahorita decía que a los seres humanos nos encanta contar historias y nos encanta escuchar las historias de otros. Pero ¿a quién se le ocurre con todo este mundo de la tecnología decir montemos una serie de conferencias y que sean tan poderosas que esta idea se riegue por el mundo? Bueno, esto empezó porque muchas personas se reunieron a través de la tecnología, el entretenimiento, el diseño. Y se dieron cuenta que las ideas son muy poderosas y que las ideas inspiran. Y que muchas veces a vos te van a enseñar algo, pero si te lo enseñan desde tu experiencia y tienes pruebas de que eso sí existe y después te invitan a que tú lo practiques y lo experimentes, entonces el aprendizaje es mucho mejor. Entonces ellos dijeron, bueno, hagamos esto y reunámonos con mucha, mucha, mucha más gente. Formemos un movimiento y que esto no se quede solamente entre este grupito de personas, sino que muchas personas tengan acceso a esta información. Ahorita Sebas mencionaba y yo quisiera que tú nos contaras, ¿cuál es la diferencia entre TED y TEDx o TEDx? Bueno, TEDx es la plataforma, hagamos de cuenta, la mamá, el papá, pues de todo esto. La plataforma mundial es TEDx los que comenzaron. Las conferencias TEDx pasan una vez al año en Estados Unidos, donde puedes encontrar personas de la talla de Obama, Mohamed Juniors, noveles de paz. Y TEDx son los eventos independientes, entonces son los eventos que se hacen en Bogotá, en Mongolia, en China, aquí en Colombia, en Asia. Y TEDx siempre tiene que estar ligado a un espacio. Entonces puede en este caso Comuna 13 o Medellín o TEDx Fucuta o, bueno, un espacio. ¿Por qué contar historias de las comunas, de los barrios de una ciudad como Medellín? Bueno, yo tengo un especial cariño por la Comuna 13, no me creo en la Comuna 13, pero tengo una fundación en el barrio Antonio Nariño. Desde hace un año y medio estoy trabajando en el barrio, viví mucho tiempo por fuera, en China, en Francia, en muchos lugares. Y yo siempre he estado en contacto con personas que les gustan mucho las charlas TEDx. Ay, ve, tuviste tal charla, tuviste la otra. Entonces para mí, pues siempre TEDx ha sido parte de mi vida. Y cuando llegué a la Comuna 13, pues fue un cambio total en mi vida, porque yo venía a trabajar en una empresa, a trabajar con comunidades. Y yo soñaba, decía, ay, qué rico uno traer una charla TEDx aquí a la Comuna 13. Qué bueno que los jóvenes sepan que existe esta plataforma, que es gratis y tenés internet y puedes conocer muchas cosas. Y también porque para mí ha sido difícil trabajar en la Comuna 13, porque muchas personas, digamos, del otro lado de la ciudad me dicen, ¿y vos qué haces por allá? ¿Vos creías tan bueno en China? ¿Y vos vas a esa comuna? Entonces, ese deseo de cambiar ese estereotipo de la Comuna 13, porque en la Comuna 13 hay gente con muchas historias. Es un lugar que todas las personas han logrado desde sus profesiones o desde sus conocimientos, han logrado que la Comuna 13 se transforme. Entonces, de ahí nació ese deseo de hacer un TEDx Comuna 13. Vamos a ver, Viviana, porque precisamente nuestro equipo de versión beta estuvo en estos días conociendo a las personas que van a contar sus historias. ¿Qué se siente? ¿Qué va a pasar en este TEDx Comuna 13? La Comuna 13 es un evento que invita a conocer la transformación que ha vivido la Comuna 13 en los últimos años. A veces les cuento a mis amigos, bueno, tengo una fundación en la Comuna 13, los invito a que vengan a mi familia, pues a mi propia familia, y me dicen, no, yo a esa comuna no voy, yo por allá no me meto. ¿Qué peligro? ¿Vos por qué vas allá? Entonces, yo decía, qué buena oportunidad de poder mostrar todo lo que está pasando en la Comuna 13, desde todos los líderes y todas las personas que están creando proyectos increíbles con gran impacto positivo en nuestra sociedad y que esa gente de afuera, del otro lado de la ciudad, vengan y lo conozcan. Desde diferentes campos de acción vamos a tener la historia de la Comuna 13. Hay muchas personas que desde sus campos de acción están logrando cosas increíbles en la Comuna 13. Esta vez vamos a tener seis personas que van a representar todas esas otras personas que no pueden estar ese día hablando, pero van a hablar por ellos. Me voy a enfocar lo que tienen que ver como los agrupamientos con las mujeres, la transformación que se ha hecho con las mujeres a través de tejer sueños, a través de tejer metas, historias, cómo hemos las mujeres cambiado, transformado, qué hemos hecho para transformar la violencia entre las mujeres, la violencia física, la económica, la psicológica, la doméstica. El entorno en que yo me mantengo, hablar de una charla de TikTok que es algo como el pan de calla, ve, te mandé el link de la tal charla, de la charla de tal amigo, de tal tema. Y yo decía, qué rico poder traerle esto a la comunidad, qué rico poder traerle esto a la Comuna 13, que cuando yo salga a la calle del tiendero me diga, ay sí, qué bueno, va a haber una charla de TEDx en la Comuna 13, que la gente se entere que hay un montonón de información en YouTube, en Internet y que es gratuita, que si algún día querés saber sobre arte, sobre audiovisuales, sobre la vulnerabilidad, sobre el amor, la simpatía, sobre el cohete, lo que querás, puedes simplemente ir a Internet, a YouTube y decir, bueno, quiero este tema y escuchar una charla que no solamente te va a enseñar cosas nuevas, sino que te va a inspirar y al final de esta charla vas a decir, listo, yo puedo ser astronauta, decidido, voy a salir ya mismo a conseguir todos los materiales y voy a construir un cohete. Queremos que la gente conozca el significado de lo que es transformación, ese es el tema de este TEDx, Comuna 13, transformación quiere decir cambiar, modificar las cosas, pero sin perder su esencia, estamos ahorita aquí en la Comuna 13 y nada raro que ahorita el vecino ponga el reguetón a todo volumen o que salgamos de acá y la señora de la esquina esté cocinando la natilla o cocinando la morcillita que va a vender, que más arriba aquí a tres cuadras está la señora que vende empanadas, entonces sigue siendo la Comuna 13, pero con muchas, muchas cosas buenas que están pasando. Para formar a los oradores es una parte difícil, te lo digo, es súper complicado y más, entonces uno llegar y leer lo que te manda TEDx, pues la información de cómo preparar un orador, o sea, paso por paso, que primero entonces es la gran idea, entonces que esta idea uno la tiene que desarrollar y apoyar con cosas que verdaderamente existen, porque vos no puedes llegar con una idea, los marcianos comen el auto todos los días, bueno, que me apoye esa idea, pues tiene que ser una idea que sea real, que sea valiosa, al final organizar toda la estructura y finalmente dejarle al público una tarea, un llamado a la acción, entonces esa estructura te la sabes en la cabeza y lo lees, pero bueno, enséñesela a alguien. Nos encontramos con un profesor que es experto como en ayudarnos a sacar la idea, o sea, la idea sale desorganizada, porque esa idea está en la cabeza de nosotros, está muy dentro, pero uno nunca piensa que cuando ya la uno la plasma en un cuaderno por ahí 10 veces, ya nos mandan otro profesor experto en texto y ya él empieza a decir la idea fundamental, luego la historia, luego cómo motivar al público y qué les queremos decir, pero ya cuando uno llega al final de esa preparación, ya uno sabe, se encuentra como con uno mismo, esto es y así es, y esa idea uno la tiene como ya grabada dentro de uno. Lo que pone en mí es empoderarme y hacerme creer que yo soy capaz de lograr muchas cosas, y no sola, porque esto ha sido un trabajo en equipo, o sea, esto no lo podría hacer yo, ni en el más profundo de mis sueños. Si hablas con cualquiera de los organizadores te va a decir, he aprendido un montón sobre mí mismo, he aprendido que no hay límites, que no me da ya pena llamar a medios, hacer comunicados de prensa, lo estoy aprendiendo, manejar redes sociales, al principio la página la estamos haciendo nosotros mismos, pero llegó alguien, yo creo que TED lo que pone es una herramienta para empoderar a los otros y para que nosotros seamos capaces de empoderar a otros, inspirar a otros, yo creo que eso es lo que hace. Es como enseñar todo ese proceso que yo he aprendido, darlo a conocer y ser un ejemplo en las mujeres, que las mujeres somos capaces de transformar, de tejer, de construir, que las mujeres aprendan que dentro de ellas hay un potencial muy importante para explotar, para enseñar, para innovar, cambiar, que miremos que valemos mucho. Y yo me siento orgullosa, me siento feliz, a mí me encanta decir que soy organizadora de un TED, como una 13, la gente me dice, uy, qué bacano, qué es eso, contame. Entonces, ser capaz de sembrar en otras personas esta inspiración, esta plataforma y poder decir que algún día contribuimos a que haya mucho más material gratis y que la gente tenga acceso a esa parte y que se puedan conocer y educar de una manera gratuita. Entonces, yo creo que eso es, pues, el regalo de TED. Ahí lo tienen, un adelanto de lo que va a pasar mañana en la comuna 13. Y hay una cosa que yo quisiera que nos contaras y es, ahí tú hablabas de ser voluntaria y ser voluntaria de TED. Contanos un poquito cómo es eso de ser voluntario, qué es lo que te da TED para acompañarte en un evento como este y qué es lo que debes hacer tú además. Listo, entonces, desde el momento que tú decides quiero hacer un TEDx, porque todo el mundo lo podemos hacer, tienes que aplicar para una licencia. En la licencia te preguntan tu nombre, por qué lo quieres hacer, en qué lugar lo quieres hacer, qué día, cuál es la charla de TED que más te gusta, porque de verdad tienes la necesidad de darle este regalo al resto de personas, porque eso es un regalo que les estás dando a los otros, de inspirarte a través de las ideas. Y ya, y te dicen, listo, tenés tu licencia, entonces ahí es manos a la acción. TEDx tiene un kit, entonces te manda una información, una presentación como de 200 páginas. TEDx tiene que ser el organizador, como tienes que ser el perfil de los voluntarios, qué se le propone a los aliados, a los patrocinadores. Esto es una organización sin ánimo de lucro, entonces aquí no nos estamos lucrando nadie, todo el mundo está ayudando porque quiere, entonces eso tiene que estar muy claro desde el principio y ya, y hay que comenzar a tocar puertas y mucha gente viene, muchos se van, otros se quedan, pero la gente que se queda son apasionados por este tema, quieren cambiar el mundo, son unos locos, hemos estado trabajando súper duro, tenemos voluntarios estudiantes de la Universidad Nacional de Arquitectura que se quedaron todo el puente trabajando hasta las 11 de la noche, tengo amigas arquitectas, tengo personas que nos están ayudando en comunicaciones, es de verdad gente que yo nunca hubiera podido haber hecho esto sola, ni en el mayor de mis sueños, entonces, no, es lanzarse y encontrar esos soñadores como tú, que creen en lo mismo. Además, tampoco viniste sola, viniste muy bien acompañada por uno de los oradores que va a contar también algunas de sus historias, hoy está también con nosotros, Jomak, es orador de TEDxCM113, Jomak, ¿cómo estás? Bienvenido a ver, siempre estás en tu casa, Jomak, contanos un poquito cómo llegaste a este tema de ser orador de TEDx y de qué vas a hablar mañana. Pues primero que todo fue, digamos, el contacto con Viviana, ella llegó a formar una fundación cerca de mi casa y vio uno de mis murales, entonces, como que empezó a investigar, a llamar amigos de amigos y me pudo contactar, así que yo subí y pinté uno de los murales que queda, digamos, ahí en el barrio y que está en la fachada de la fundación. Ahí empezó como el sueño de ella, empezó a decir que quería, digamos, meterse en este rollo tan gigantesco que es un TEDx y, pues, ahí estamos, digamos, siguiéndole la cuerda a estas locuras, entonces, ahí fue como empezó todo, empezamos a construir y ya estamos a un día de hacer el TEDx. Jomak, ¿tú habías visto las conferencias de TEDx antes o fue Vivi quien llegó a mostrarte cómo era esta estructura, esta idea y ahí empezaste a pensar en tu conferencia? No, ya había visto algunas conferencias antes, digamos que esta plataforma siempre me ha gustado bastante, además hay un compañero mío que también había participado en una de estas charlas, pero entonces cuando Vivi me habló de esto fue como, digamos, una gran sorpresa y también algo que quería hacer hace mucho tiempo. ¿Te habías imaginado alguna vez viendo esas conferencias de TEDx? ¿Te habías imaginado a ti ahí montado en el escenario? Sí, total, pero no tan pronto, digamos, a lo que pasó esta vez, sí tenía como pensado y eso, pero de cierta forma llegó antes de tiempo de lo que pensaba. Ahora hablemos de qué vas a hablar mañana, tú eres muralista, tienes unas pinturas bellísimas con las que adornas nuestra ciudad, vas a hablar de tu trabajo, de tu historia de vida, ¿qué vas a contar? Sí, pues principalmente es como desde la pintura hemos podido hacer grandes transformaciones, cuando digo hemos es porque somos mucha gente que viene también detrás trabajando junto a nosotros, es como, digamos, una voz de aliento y una voz también más allá de todo lo que se viene trabajando en la comuna y en otros procesos, entonces voy a hablar como desde los murales hemos podido transformar los distintos espacios socialmente. Contanos un poquito de eso, Jomac, tu trabajo es muy bonito, además por estar precisamente en algunos de los barrios más vulnerables de nuestra ciudad, algunas personas lo catalogan incluso como memoria, como parte de esa memoria visual que se va construyendo en los barrios, ¿por qué el arte, por qué los murales, por qué todo este trabajo que a veces pareciera tan invisible para algunos cambia y transforma la realidad? El arte tiene algo, y digamos el arte urbano tiene algo muy especial, porque hace un contacto muy directo con la comunidad, o sea puede ser de cualquier estrato, de cualquier clase social, de cualquier pensamiento, de todas formas vas a ver el mural, como que está expuesto a que las personas les guste o también a que lo rechacen, entonces de ahí parte como una construcción de cierta forma histórica que es que los muralistas hablan digamos de su territorio, de sus comunidades, de todos sus procesos sociales, procesos políticos, culturales, entonces como que a la hora de pintar también tienes en la calle tienes una responsabilidad con las personas de afuera, porque tú pintas un día y te vas, pero el mural queda para que la comunidad lo serve todos los días, entonces es importante digamos siempre estudiar tu comunidad, estudiar los territorios, y entender digamos ciertas dinámicas para también sembrar algo a través de tus murales, que las personas puedan construir desde ahí, desde simplemente ver una pintura. Ahorita estábamos viendo Vivi, que aparte de HOMAC y de Amparo, que fue la señora que también nos contó un poquito de qué va a hablar mañana en estas conferencias, hay otros talleristas, hagamos por favor una invitación para las personas que están en la ciudad de Medellín y que pueden asistir mañana que estamos a 7 de julio, mañana 7 de julio a la Comuna 13 a escucharlos, quiénes más van a estar, dónde van a estar, cuéntanos todo por favor. Bueno, entonces mañana la invitación es que se acerquen al Parque Biblioteca San Javier, es muy fácil llegar en metro, en bus, vamos a tener 6 oradores y una invitada especial, la invitada especial es Maite.le, los oradores me encantan porque todo el mundo me pregunta, ¿usted cómo los escogió? Pues aparte de yo, eso fue muy orgánico y tenemos un grupo muy bonito porque están representando diferentes campos de acción que han logrado que la Comuna 13 se esté transformando y se siga transformando, tenemos a Don Heriberto, ahí tenemos a Giovanna, ahí está Giovanna, Giovanna, ella trabaja con discapacitados, entonces ella nos va a contar y nos va a recordar la importancia de incluir a estas personas dentro de las soluciones de nuestra sociedad porque se nos olvida siempre. Tenemos a Julián Marín, o quién sigue ahí, John Alexander, John Alexander es un joven que desde los 14 años dijo, yo no me voy a quedar aquí jugando Nintendo, a ver, me voy a encontrar con mis amigos y hagamos cosas por nuestro barrio, creemos una cancha de fútbol, ayudemos a las personas que les está cayendo la casa, entonces es muy bonito que él no esperó a tener 30, 80 años, un montón de plata en el banco para decir, yo puedo ayudar. Tenemos a Julián Marín, Julián Marín nos va a hablar de la memoria, él tiene la memoria de la Comuna 13 y es muy bonito sentarse a hablar con él porque él nos recuerda las cosas buenas que han pasado y las cosas que no son tan buenas para que no las repitamos. Y finalmente tenemos a Don Heriberto, Don Quique, que me siento orgullosísima de tenerlo porque en muy pocas charlas te estuve desde una persona adulta y él es un abuelito hermoso que siempre había soñado con tener una finca, nunca lo logró, entonces él que hace siempre en cualquier pedacito de tierra que encuentra y gracias a él se creó el proyecto de la agroteca junto a Juliana, ellos dos se unieron y ahora hay un montonón de personas que van y siembran en la biblioteca, entonces es muy bonito. Va a haber de todo un poquito, entonces mañana desde las... Desde la una de la tarde hasta las siete de la noche, lo lindo del evento es que es una experiencia, pues no vas solamente a estas charlas a escuchar, sino también a participar porque tenemos espacios de conexión, espacios donde vas a co-crear, conocer otras personas, vas a conocer más cosas de lo que pasa en nuestra Comuna 13, tenemos una exposición, vamos a tener a los abuelitos cuentacuentos, vamos a tener a unas señoras, las dalias bailando, entonces hay muchas actividades. De todo el mañana, así que esta la invitación, Jomac, tu invitación también para que las personas vayan mañana y para que se animen sobre todo a compartir como tú sus experiencias y su conocimiento. Pues que de cierta forma hay muchos espacios que se brindan en la ciudad para vivir el arte, vivir digamos las transformaciones que se han hecho en estos barrios, entonces qué más ustedes que pueden ir, digamos, a conocer realmente lo que ocurre hoy en una Comuna 13 que se ha hablado mucho históricamente, pero que por medio de esto también hemos transformado y cambiado esa perspectiva, entonces qué más ustedes para que puedan mañana conocer esos cambios y esas transformaciones. Nos encanta tenerlos hoy en Versiometa, Jomac Viviana, mil gracias por acompañarnos. ¿Sebastián sigue por ahí o Sebastián nos abandonó? Sí, aquí estoy, aquí estoy. Bueno, Sebastián, no se mueva porque después de la pausa lo voy a dejar a usted hablar un poquito para que cuente que le tenemos a usted la actividad viral y nuestros recomendados. Si usted de aquellas personas que se está preguntando qué tiene que ver la biotecnología con todos los procesos industriales que vivimos hoy en día, pues precisamente la respuesta la encontrará en la Universidad Nacional de Colombia, donde hay un laboratorio dedicado a investigar qué aplicaciones puede ofrecer precisamente la biotecnología a la industria general. Por ese motivo los visitamos y aquí está el resultado. La biotecnología industrial como tal se define como la aplicación de diferentes disciplinas de las ciencias y de la ingeniería con el propósito de transformar algunos materiales a partir de agentes biológicos para la obtención de algún tipo de producto de interés industrial o algún tipo de servicio. Esta área del conocimiento surge con el propósito de cubrir ciertos desarrollos o más bien suplir algunas deficiencias de las industrias químicas tradicionales. Y lo más importante es que son industrias que normalmente llevan consigo la generación de muchos residuos que deterioran el medio ambiente. Pues digamos la ciencia identificó a las células en general, no solamente las vegetales, como organismos que pueden producir de manera controlada muchos de los compuestos que la química tradicional venía desarrollando, pero de una forma más favorable en términos económicos y en términos ambientales. Así nace, digámoslo así, la biotecnología industrial. En este tipo de sistemas, bajo esta escala, es que hacemos los desarrollos preliminares que nos van a decir si lo que está ocurriendo biotecnológicamente ahí en verdad es o no susceptible a futuro de ser trasladado a escalas mayores, ¿cierto? Entonces acá digamos que originamos los desarrollos biotecnológicos. Acá justamente tenemos células que están en contacto con algún tipo de material. Entonces es un organismo como todos nosotros, que requiere un alimento. Y al alimentarse, el metabolismo de ese organismo permite la obtención de algún tipo de producto. Ese producto para esa célula, para ese agente biológico, es un residuo, ¿cierto? Es simplemente un residuo de su metabolismo. Pero ese residuo es el que identificamos que será de potencial aplicación a nivel industrial. La información que obtengamos es la que utilizamos para trasladar el proceso a una escala mayor. Escala que ya se desarrolla en equipos un poco más grandes a nivel de volúmenes que llamamos bioreactores. Una siguiente etapa de esos desarrollos en agitador orbital es esta que tenemos acá. Cambiar la escala eventualmente puede propiciar modificaciones metabólicas que hay que controlarlas con el objetivo de favorecer el proceso. Acá nos damos cuenta si el proceso va a ser a futuro viable económicamente o no. Y esta ya sería la escala preliminar a procesos industriales. Falta un año para la próxima temporada de Game of Thrones, pero mientras tanto le dejamos a ustedes estos emblemas de las casas creados en Lego por el artista Oman Ovalle. Programa mil uno hoy en versión beta y pasamos de esto a esto. Mi nuevo presentador, ya que Sebastián Misa no está mentira, es Wang Yi, es parte de nuestros camarógrafos y Wang Yi ha estado en estos mil y un programas. No sabemos cómo hemos llegado hasta aquí, pero ahí lo tienen. Mil y un programas en los que le hemos contado a usted todo lo que está pasando en el mundo de la actualidad y la tecnología. Un abrazo a Santiago, a Juan David, a Sebastián, a todos los que han hecho parte de la casa creativo punto link, a todos nuestros invitados y a todos los que hemos estado en estos mil y un programas. Nos vemos mañana con más actualidad y tecnología aquí en versión beta. De nuevo, estamos de nuevo.